Oye Víctor, ¿qué les parece si desecamos en los caños con la música nueva por parte de Sorridos Conchujo? Porque no vamos a intentar desprender temas aquí en el calor, y aquí han nacido temas chingones y temas buenos que ustedes han apoyado Y que hasta mi hijo de su padre, que en parte de España se salió saboremos y se estaba pidiendo, subió en parte de 97 y también se estaba pidiendo el técnico Hasta mi hijo de su padre subió en la conga, ¿qué les parece si me damos los ojos? Esta noche, ¿qué les parece si me damos los ojos? Esta noche, ¿qué les parece si me damos los ojos? Esta noche, ¿qué les parece si me damos los ojos? Esta noche, ¿qué les parece si me damos los ojos? Esta noche, ¿qué les parece si me damos los ojos? Este territorio, ¿qué les parece si me soñó? Este territorio, ¿qué les parece si me damos los ojos? vamos a bailar para que lo venga Cristina para que lo venga para todos los chicos de tú si nos a ver como dice para que lo venga para que lo venga para que lo venga como dice vamos a bailar y si no nos sentimos en el infierno para que lo venga como dice que es eso de nada ¿que no? si nos getirá ¡No! ¡Eон! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡ la puso de chicas de fuego, se nota, el chaval, para el 24 ritmo, corajeado, la presión que se nos entrega, los reyes del 25 años que se nos entrega, para el estado de Chivinín, solo manda el sonido de Chivinín, el campo que nos trae, el chaval, 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 el chaval. Porque ese sonido machuco, como siempre, con fuerza. Para los sonidos de la danza, para mi compañero, mi chaval, el 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 chaval. el carrito es como el mono próximamente el mono contra el gordo el mono contra el gorilá el mono contra el gorilá una gorilá 1 contra la gorena 1 contra la gorena como dice el sabote en la saboteca para la famosa chiquita de oficiales el amor adorador de mi copote en la gorena el saboteca el turno el nacó el rook el Locas center el 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 ¡Suscríbete!